De la tierra morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando De la tierra morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Cantando a llores Por el que he cantado Se anexen los niños los corazones Ay, 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 ay Cantando a llores Por el que he cantado Se anexen los niños los corazones Música Este es el lono que tiene Cielito lindo con toda la boca Música No se, no se a nadie Cielito lindo a mi me toca Música Este es el lono que tiene Cielito lindo con toda la boca Música Música No se, no se, no se a nadie Cielito lindo que a mi me toca Música Ay, 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 ay Cantando a llores Porque el lono que tiene Cielito lindo los corazones Música Ay, 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 ay Cantando a llores Por el que he cantado Se anexen los corazones Música 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 Siempre que te enamoras Mira primero, mira primero Música Música Siempre que te enamoras Mira primero, mira primero Música Música Donde ponen los ojos Cielito lindo no llores luego Música Ay, 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 ay Cantando a llores Por el que he cantado Se anexen el insolido Los corazones Ay, 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 ay Cantando a llores Por el que he cantado Se anexen el insolido Los corazones Música 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 Música